Bueno, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Nos vamos a... Ah, estuvimos en la carrera de General Juan Madariaga, ¿no? Exactamente, la carrera de la mujer que estuvimos hablando más temprano, hoy al inicio del programa, donde Richard nos comentaba, ¿no? Que no se hizo en el día que estaba previsto, sino que se pasó, y finalmente, hasta inclusive, retrasaron el mismísimo día un par de horas por el calor que hacía el fin de semana, ¿no? Sí, señor. Tanto calor, hicieron que corrieran el horario los organizadores. Sí. Pero al final se realizó. Escuchemos a nuestro móvil, que también estuvo en Madariaga. Bueno, estamos recorriendo la ciudad de Madariaga, y estamos aquí en la zona del anfiteatro, un hermoso marco para esta carrera de 5 kilómetros, en referencia al mes de la mujer, y estamos con Emiliano San Martín, Secretario de Deportes de la Municipalidad de Madariaga. Bueno, Emiliano, ¿qué nos convocaba hoy acá? Bueno, acá estamos en... Te diría que ya en un... Antes que nada, quiero agradecerte que estén presentes, ¿eh? Quiero agradecerles que hayan venido, la verdad que es muy lindo que nos estén acompañando. Y bueno, hoy estamos... Te diría que con la octava edición de un clásico, que es la carrera de la mujer, ya acá en Madariaga, porque te digo que se ha tornado ya un clásico regional, que se organiza en adhesión al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer, ¿no? Este es un acompañamiento que queremos hacer, y que la verdad fue creciendo año a año. Este año, te tengo que ser sincero, tenemos la misma cantidad participante que el año pasado, porque queríamos crecer, pero con este calor, con esta ola de calor, terrible, terrible, porque... Es más, está un poco retrasado el evento justamente por eso. Justamente por eso, lo estamos demorando un poquito justamente por eso. Y de hecho, las semanas anteriores, ustedes lo han vivido, han sido iguales. Entonces, por ejemplo, tenemos una categoría que es madre e hija, que a veces comienzan a entrenarse para ir juntas, pero se hace muy difícil entrenar con estos últimos 15 días que tuvimos, que a la siesta es un horario que la gente tiene un ratito, pero tuvimos temperaturas muy altas, así que bueno, no obstante, tenemos 200 participantes hoy, muy contentos, la verdad, por ese marco. Y contentos porque cada vez, recién estaba mirando de las ciudades que vienen los participantes, y cada vez se suman más ciudades de la región a participar. Muchas chicas que realmente corredoras, corredoras, de equipos de running, todos que lo toman como para venir a hacer una marca, no realmente quieren venir a hacer una marca, un entrenamiento serio, y bueno, la verdad que eso nos pone contentos. Además, como bien vos decís, es una zona donde ha crecido mucho la vida saludable, los deportes y los grupos de corredores. Sí, es verdad, hiciste un comentario muy clave. Acá en Madrid ha crecido mucho lo que es la, si se quiere, la actividad física, la vida saludable, hasta tenemos más comercios que ofrecen comida saludable, dietéticas. Uno ve gente caminando y corriendo como nunca. Comenzó a ver en los últimos años grupos de running que antes no había, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha actividad. Nosotros hemos, desde la Secretaría, ahora acabamos de lanzar la oferta de actividades deportivas, municipales, y tenemos sumatoria porque la verdad, tuvimos que ampliarla porque tenemos mucha demanda. Y la verdad que, bueno, eso nos pone contentos y hace que este tipo de eventos tengan buen marco. Bueno, Emiliano, muchas gracias. Vamos a ver cómo es la carrera, cómo se larga, y bueno, estaremos presentes en cada evento. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos tenerlo en algún próximo evento. Qué bueno, ¿eh? Bueno, un gran saludo ahí para la gente de la Secretaría de Deportes. Lindo evento que reunió a un montón de participantes. La realidad es que el podio estuvo finalmente compuesto en tercer lugar con Milagro González de General Madariaga. Segundo lugar, María Cristina Costa de Villa Gesell. Y el primer puesto fue también de Villa Gesell para Leticia Ríos. Ellas las ganadoras del podio, que las veíamos ahí también en imágenes. En general, Juan Madariaga, nuestro móvil de Pinamar TV, Carilo Digital y Coast, también dijo presente. Verano, calor, vacaciones en Pinamar. En Pinamar. Coast, 98.9.